Como siempre, puso el ojo en un lugar que tiene que ver con el posteo de Wanda y Mago. Pero por favor. Que está muy bien. El día que está preso. Digo, el análisis. Está preso elegante. Sí. Con quien ella va a decir ahora que era amiga, hizo un video, actuó. Sí, nada más. Insinuó en algún momento algo comercial. En algún momento insinuaron que pasó algo y demás. Y ahora, mirá, está con Icardi en la cama. ¿Y qué crees? ¿Que eso la limpia de todo lo anterior? Yo me lo imagino elegante. No, él la debe reprochar. ¿Qué te dije? Tirado al estilo Tumberos como la serie. Sos morbosta vos. Sos morbosta. Yo soy muy realista. Claro. Me lo imagino tirado y los compañeros mientras cosas. Sí, ¿cómo es todo? Me dice, el Che, ¿qué onda con Wanda? ¿Y viste que los varones para hacerse los cancheros? Sí, mirá, claro. Me imagino contando como detalles de Wanda. A ver, ¿han habido...? No, pero ¿cómo no se comunica con él? Si hablan en turco los amigos. ¿Más gente le está hablando? No, elegante en la cárcel. No, elegante en la cárcel. Habla de elegante. Ah, elegante. En la cárcel. ¿Viste que hay algunos que están detenidos que hacen videos y que salen los videos a la luz? Preparémonos, estemos atentos. Igual mi pregunta es... No voy a dar... Solpe y la ignora directamente. Está ahí. Eso no logra. Escuchen. ¿Dónde está mi amiga? Porque la pregunta es... Sí. Ahora, ¿qué pasa con Mauro y con Wanda? Digo, me gustaría que muestre un informe y vamos a analizar. Digo, él estaría pidiendo seguir con ella. Divorcio, no divorcio. Montar el informe y hablamos de eso. Uy, uy, uy. Desde el WandaGate hasta hoy, Icardi y Wanda viven constantes conflictos en su relación con crisis, separación e intentos fallidos de reconciliación. Y para sumar confusión, muchas veces la pareja difunde mensajes en sus redes sobre su situación sentimental, que dista mucho de ser coincidente. Mientras Icardi sigue su carrera en Turquía y vive allí con sus hijas, Wanda eligió desarrollar su carrera como conductora de televisión en nuestro país y generar sus propios ingresos, algo que al jugador parece molestarle bastante. Desde hace un tiempo, se rumorea que el futbolista obstaculiza el vínculo de Wanda con sus hijas, quienes están cursando la escuela primaria adaptadas a las costumbres del país europeo. Recientemente, Wanda confirmó en una nota con intrusos cuál era el acuerdo con su marido para ver a las niñas. El arreglo que teníamos es como que nunca pasar más de dos semanas sin las nenas. En las últimas horas, la empresaria compartió a través de sus redes la alegría por el reencuentro con Icardi y sus hijas, Isabela y Francesca, en Argentina. Sin embargo, este momento de felicidad es pasajero por los compromisos laborales incompatibles de la pareja. ¿Cómo se resuelve la tenencia si el futbolista y la empresaria viven a miles de kilómetros de distancia? La carrera de Wanda en el país. ¿Pone en peligro el contacto con sus hijas? ¿Puede Icardi intimar a Wanda para que renuncie a su carrera en Argentina? ¿Cuántas preguntas, Guadalupe? ¿Puede hacer todo eso, Mauro Icardi? No. No. No, no, a ver, espera. Icardi no puede pedirle, o puede pedirle, en la intimidad de la pareja, en la intimidad de su casa, podría pedirle cualquier cosa. De ahí a exigirle es otra situación. Sí. Digamos, uno mientras convive, tiene un matrimonio, charlas de todo tipo supongo que se darán en esa situación, o en cualquiera, ¿no? No, Wanda y Icardi solamente, pero de ahí a la exigencia, o él le puede decir, yo no quiero que trabajes más en Argentina. Ahora, que Wanda le haga caso, me parece que de ahí hay una distancia enorme. Hay algo que nos preguntamos desde que Wanda llegó a Buenos Aires que tiene que ver, ponen la imagen, por favor, de ella con las hijas. Que nosotros, la verdad, con Marcela, nos preguntamos que nos parece fuerte que ella esté tanto tiempo separada de sus hijas. Digo, hay algo, tenemos la sensación, y yo particularmente tengo la sensación, que hay algo que no nos están contando. Sí, hay algo más. Genuinamente en esta historia. ¿Por qué ella vino con los hijos? Si bien son de otro papá y todo bien, hay algo que, para mí, algo está pasando en esta situación. ¿Por qué Mauro decide quedarse con sus hijas? ¿En qué contexto se hace esto? Se podría, digo, hablame hipotéticamente en tus casos, digo, como en el caso de familia. Sí, sí, prefiero hablar así para hablar más cómoda. Mirá, es raro que una mamá divida a sus hijos, como primer punto. Y vuelvo a decir, no voy a hablar de ella. Es raro que una mamá elija la división entre los hermanos. Los jueces no eligen dividir a los hermanos. Ante una situación cualquiera, no solamente de un jugador de fútbol, hasta mismo en las adopciones. A veces se tarda mucho más porque la prioridad es que el núcleo de los hermanos estén juntos. Entonces, acá es rara. Supongamos que es una situación transitoria, pero también es raro que esta situación se dé. Entiendo que en este tema creo que hay uno de los chicos que juega al fútbol de Argentina. Pero bueno, supongamos que es uno de los chicos y los demás hermanitos podrían, por las edades, a lo mejor estar juntos. Comparto tu sensación. Es raro y es raro porque son las chiquitas más chiquitas. Sí. Y las hijas mujeres, digo, así que en eso puedo ser más tradicional. Pero también es raro. Es raro porque... Para las niñas también el decirme. Me parece que sos la primera persona que me lo dice con mucha claridad, Guadalupe, eso. Que era lo que nos veníamos preguntando hace mucho tiempo. Porque de verdad, porque dijiste, digo, utilizaste una palabra que es muy interesante, la división de hermanos. Sí. Y es eso. Y porque es el núcleo familiar, digamos. Uno trata de preservar no solamente el centro de vida, sino el núcleo familiar. Sí. Y me parece que ellos, por lo que demuestran, yo de verdad no quiero parecer antipática, no es que soy una seguidora de Wanda, pero por lo que se ve, yo también tengo Instagram, qué sé yo, por lo que se ve, me parece que es un núcleo de hermanos que son unidos, o que se llevan bien. Bueno, ella, más allá de lo que muestra eso, lo que muestra él, me da la sensación de que es auténtico, o de que es genuino que ellos tienen una linda relación entre hermanos. Entonces, me parece que para los chicos también debe ser difícil o no están acostumbrados a estar separados entre los hermanos. Porque ellos lo que dicen, lo que acusa Wanda en general, es que, bueno, cambió su presente laboral. Digo, de la noche a la mañana le salió este proyecto importantísimo de ser la conductora de Masterchef, que está buenísimo, que ella lo puede hacer, porque es una asignatura pendiente que ella tenía con la profesión.